¡Gracias! 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 Hola que tal, soy Leandro Aguilar, estamos aquí en Orilla, en la ciudad de Saramoni, que organiza los Black Days, que es un gran espacio para aquellos que les gusta el mundo deportivo, que no arriesguen demás integridades de salud fuera en la calle o en carreteras, entonces es un espacio con las condiciones adecuadas, con la seguridad adecuada, y con el placer adecuado para hacer con su nuevo tiempo, muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 Están trabajando súper bien ¡Gracias por ver el video!